¿Qué hacen las maletas fuera del armario? No escucho tus pasos en la habitación de al lado ¿Por qué no hay nadie dentro? Retumba este silencio y nada permanece en su lugar Llegas con prisa y no me quieres ni mirar Explícame despacio lo que sucedió Nunca en nuestra vida me has hablado así Quizás deje de lado llevarte de la mano y a solas desnudarte El corazón Quédate conmigo, que guardo el tiempo para ti Que no me volverá a pasar, que en realidad nunca me fui Esta vez no se me olvidará contarte Quédate mi voz, quédate mi voz, quédate mi amor Voy a preparar café Volvamos a aquel beso que nos dio el verano Yo no puedo olvidar la luz sobre tu piel mojada Desnudos, abrazados, viviéndonos los labios Volvamos a intentarlo de una vez Y quédate conmigo, que guardo el tiempo para ti Que no me volverá a pasar, que en realidad nunca me fui Y esta vez no se me olvidará contarte Que eres el pulso en mi reloj Que tú eres lo más importante Quédate mi voz, quédate mi voz, quédate mi amor Y quédate Tu eres el pulso en mi reloj Gracias.